Agentes de la policía y del FBI están buscando a un bebé identificado como Brandon Cuellar, de tan solo tres meses, quien fue secuestrado en San José, California, mientras su abuela descargaba unas compras en su vivienda el lunes 25 de abril, según reportaron varios medios de comunicación, entre esos CNN y NBC News. La abuela, quien estaba cuidando a Brandon Cuellar mientras la madre estaba en el trabajo, dejó al niño en el interior de su vivienda y volvió a salir por un corto tiempo para descargar las compras que acababa de traer, contó el departamento de policía de San José citado por CNN. En el corto tiempo que el bebé estuvo solo, un hombre entró a la propiedad poco después de la una de la tarde y se llevó al niño. La abuela solo lo dejó solo por unos minutos mientras iba a buscar las compras en el auto, enfatizó el sargento Cristian Camarillo, vocero de la policía de San José, de acuerdo con el informe de ABC News. La policía difundió unas imágenes de video de una cámara de vigilancia en las que se ve a un hombre caminando por una acera con un portabebé descubierto que, según los investigadores, era donde iba Brandon Cuellar.